Iraíz, quiero contarte la historia de cómo han surgido los implantes. Los implantes, doctor. ¿Cómo nacen los implantes? Nace como algo accidental. Ya. Mi pregunta para ti y para el público quien está viendo en este momento. ¿Le tienen miedo los implantes? Iraíz, ¿le tienes miedo? Un poquito, doctor. Yo le cuento que al inicio, antes de realizarme y someterme a un tratamiento de implantes, yo le tenía mucho miedo porque pensaba que dolía bastante, pensaba que el tratamiento era largo y pensaba que el post-operación y la recuperación dolía bastante y no podía comer, doctor. Así es, mira, todo se remonta en el año 1952. Le presento. Ya. Mire, Branemark, él nació el año 1929, falleció en 2014. A él le debemos el invento de los implantes. Branemark estaba en un estudio, ellos estaban tratando de descubrir cuál era la cicatrización. Han utilizado para eso un hueso denominado el fémur del conejo. Mire, Branemark era un científico, médico, el ortopedista, se ocupaba de ayudar a la gente. ¿Cómo lo hacía? Hay personas que no tenían una nariz, un oído, alguna extremidad y él colocaba una prótesis. Si entramos un poquito a lo que es el laboratorio de Branemark, vamos a observar lo siguiente. Si hacemos un acercamiento así tan profundo, mira... ¿Qué hay, doctor? Esas son unas microcámaras para ver la circulación sanguínea y también la nueva formación de hueso. Mira cómo va el hueso abrazando a lo que es la cámara. Exactamente. Eso hacía de que esta cámara no podía recuperarse. Branemark se encontraba desilusionado. Mire, o sea, él se encontraba... ¿Y qué pasó? Él decía, ¿cómo recupero ahora estas cámaras que tienen un costo bastante alto? ¿Cómo las hago? Y ahí empieza un nuevo proceso de investigación. Ya. Él sacó una conclusión. Este material que nosotros colocamos en base a titanio es un material que es biocompatible con el organismo. Y saca la conclusión de que el hueso se adhiere fácilmente a este material. Ya en el año 1965 se colocó el primer implante en las personas, Iraíz. 1965, doctor. ¿Y cómo ha sido ese proceso en ese año? Imagínese, en ese momento trataban de descubrir, como vemos acá en las pantallas, Iraíz. Mira, acá observamos cómo este elemento podría ser colocado en el tejido óseo, porque muchas prótesis solo daban a restaurar las coronas nada más. Ahora, Iraíz, nos vamos al otro cuadro para ver qué es lo que pasa. ¿Pasa, Iraíz, por acá? Claro que sí. Mira, nosotros, ¿qué es lo que hacemos, Iraíz, cuando un paciente viene? Y hablamos mucho de lo que es la implantología moderna. Utilizamos esto, que se llama la tomografía. Hoy en día trabajamos en una imagen 3D, que significa que las radiografías sí son un elemento accesorio para un diagnóstico. Pero la tomografía es algo que te va a explicar muy bien dónde se encuentra. Ah, detalles, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Mira, Iraíz, esta parte que vemos medio lila es una terminación nerviosa. Entonces, si nosotros ingresamos a esta parte nerviosa, vamos a producir un problema, como por ejemplo, un problema de parálisis. Parálisis. Exactamente. Entonces, nosotros nos basamos en base a esta tomografía para hacer una planificación. Y tenemos, por ejemplo, un folder. En este folder llegan las tomografías cuando nosotros mandamos a los pacientes y estas tomografías nos dan diferentes cortes. Es una tomografía de un paciente real, doctor. Real. Que se está llevando a cabo un tratamiento de implante. Así es. Cuando usted quiere hacer una edificación, un arquitecto, quiere edificar una estructura, lo primero que va a ser un estudio de suelos. Claro. Y posteriormente todo lo que prosigue. En este caso, cuando nosotros hacemos una tomografía, nos basamos en esto, ¿no? De este tipo de diagnóstico para saber cómo vamos a hacer la planificación. Aparte de esto, utilizamos las radiografías para hacer una planificación. Perfecto, doctor. Y le agradecemos por venir a la primera de ATV. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.